El inconformismo se plasmó en un comunicado que ya ha comenzado a hacer eco en el país, tras la negativa para ser parte de este evento nacional femenino, que fue creado gracias al apoyo del Ministerio del Deporte. Uno de los parámetros para competir en la Superliga era la clasificación a los Juegos Deportivos Ascún durante el 2019, requisito que cumple Santander. Sin embargo, y con sorpresa, las reglas volvieron a cambiar. Y es que después decidieron que participarían los equipos más representativos de los últimos 10 años, requisito que también cumple el departamento. Pero aún así, la negativa se mantiene por parte de la Federación. Nosotros cumplimos las exigencias de ellos de estar ranqueados entre los primeros ocho de Ascún del 2019, donde tendríamos que tener un cubo, pero nunca se invitó a un equipo de Santander. Según Mauricio Antolínez, presidente de la Liga Santandereana, esa posición obedece a una decisión política y arbitraria por parte del presidente de la Federación Colombiana, Néstor Useche, quien ha sido la piedra en el zapato. Luego que el dirigente local denunciara malos procederes en una asamblea, denuncia que al apóstol le significó una sanción a Antolínez. Realmente es un precedente que hemos tenido con Bolívar, que hemos sido las personas que hemos colocado muchas cosas en contra de la Federación, pero realmente apegados a la ley. La queja ya reposa en el Ministerio del Deporte y se espera que en los próximos días haya una respuesta positiva para poder competir en este evento que hasta ahora se mantiene en la incertidumbre para Santander. Estamos tocando todas las puertas de los políticos en Santander, de Inder Santander, el gobernador, y darle un mensaje a la viceministra que nos pueda colaborar porque cumplimos con todos los ítems exigidos por la Federación para poder participar. Lo curioso es que Antioquí y Valle tienen dos grupos de participación cada uno, mientras Santander y Bolívar, sin ninguna razón de peso, están por fuera de esta fiesta deportiva que busca promover la nueva sangre del voleibol femenino en nuestro país.